que siente de ver tanta cosa bonita ahorita satisfacción me siento tan orgulloso de ser parte de la plaga y bonito cuando las cosas quedan bonitas cuando yo siento que estoy a la par de chui y de julio respeta que siente que las cosas bueno no sabemos cómo hacer la cena pero hasta ahorita no hace favor de preparar la piña porque si es que queremos hacer una piña caramelizada si se puede llamar así yo le explico no me ocupe voy a hacer obedecer mis órdenes vaya chivo ya cuando está que la prepara de la preparación vaya mire usted usted la va a guiar vaya primero lo que tienes que hacer para alguien que quiera tiene que hacer esta piña nunca pero nunca mire es discriminar a las rubias tenemos la canela y tenemos azúcar entonces lo que vamos a hacer una mezcla de azúcar con canela para eso le vamos a echar agüita caliente por favor en algo agua caliente de un poquito por favor no viste y con la cuchara pero lo que haces con la mano vale también ya está lavar está caliente esto vamos a echar agua agua caliente para que sea más rápida mira como me tiembla a ver a ver gran temblorina de lo que estoy haciendo no pero vos estás trabajando yo no una diva nunca debe trabajar para echar más azúcar caballo por favor por ahí está la bolsa no sé ahí está con la tazita para dar un edificio tiene que quedar bien espesita está bueno está bueno está bueno está bueno échale a todos échale a todos tiene que quedar como miel de abeja más o menos ah tenemos el de abajo los pollo le podemos mezclar a eso estás ahí venga venga dame un beso a ver ahí para los que vamos a ver el video ajá a un mundo sabe lo que voy a hacer pero es que voy a aprender usted nunca ha ido a Faisca no no ha ido todavía no ahí si queda bien la helena bien fina bien elegante ay de pollo dame un beso en el a mi chompipollo a ver no a mi ah si no tiene que deshacerse es de azúcar si es de azúcar el de pollo nos regala miel para echar esta miel de mielita ahí ahí ya tenemos ya miel aquí la tenemos ya miel de pollo como no habíamos llevado a resultar usted por aquí o por otro lado vale le echamos mielita entonces para que sea más rica miel de abeja natural ah si bárbaro échale bastante más azúcar rico ya 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 por ahí por ahí ya está una pastita se puede decir que una pastita espesita no se ha deshecho todavía la pelota ya va a ver la pelota de afuera pongan aquí un poquito le voy a probar de canela niña niña fresa por favor espérenme hasta el olor que se le siente ya se siente la canela vainilla no tenés Gladys ya Gladys hay que cerrado hay que cerrado hay que tener vainilla hay que ver la pelota que van a sacar va o como como fue no es que la estaba diciendo que había vido no es vainilla no es vainilla no es vainilla es vainilla es vainilla es vainilla es vainilla que queda mejor con un poquito de vainilla Sirena y esta esencia de fresa no es de uva no es lo mismo que la vainilla la vainilla tiene un favor diferente combina con la canela el vainilla este caballo podría comprar vainilla de la yita porfa si venden ahí como no venden vainilla no venden vainilla no no venden vainilla usted no pues la gustana bien bonita hoy con esa pañuelita le arruina todo usted que barbaridad y el teléfono zampado ahí también que todo le arruina todavía le creo que lo pusieron a Elena es buena táctica mire dos teléfonos de aquí es buena táctica no es que no es que sabe aparentarlo como soy hay como Miki que usa de aquellas esponjosas vamos a hacer piña caramelizada como la de faizca dame de entoja la clase que me de pisa no así está bueno porque dice vaya niña fresa mire ahora la continuación tenemos esta vaya si huela chulito chulito y todo eso se perdió usted pues Julito Nadie sabe lo que tiene Es que es diferente Mira niña Johanna Nadie sabe lo que se pierde hasta que la ve cambiada Porque nunca había visto yo a la Johanna así Sinceramente ¿Para qué nos vamos a dar paja? Para la graduación No, pero ni por cerca como ahora Para la graduación sí se registró Sí se arregló pero no como ahorita ya No nos vamos a dar paja Es un pululo mira Johanna y Julito arrepentidos ¿Se conforma? ¿Cómo es usted? Sí Vaya ni Elena Sáqueme uno de estos porfa para que no queden los dos Vaya vamos a poner Échale una capita allá abajo porfa De esa cosita Por eso esta mi prima va a ser ché Ah si es tu sobrina también va usted Es cierto, es cierto Sobrina ya Aquel día sacamos ya todo el árbol genológico Y esta es la abuela pues Julio Ah si aquí está la partida Ah la de De este jamón, mira jamón ahumado La intención es hacer jamón ahumado Caramelizado y con piña caramelizada Y con miel Y con miel también Ahí en medio si puede poner Es que es rico esto Por ahí Vaya Vamos a poner una mitad aquí Y le va a echar por favor en todo esto Así Que quede bien Rico Así cabalito Cómo le venía usted Cree que va a quedar rico Sí ¿Usted había cocinado alguna vez en su vida? Jamás Algo así como es Algo así como es No algo así no No verdad No fue nada pero me salen Sopas maruchanes La comida le sale rica No las maruchanes Esta dicha asustosa Sí alrededor va a ir la piña Hola niña Nayeli Qué elegancia Hasta adelante vamos Todas lindas Pero yo me vine así Porque pues sí No había lo que venía quizás Yo pensaba que no iba a las ambulancias Ah no tenía tiempo Ay si se ponía a arreglarse Como usted se arregla Como dos horas Y casi llega ya la navidad Y yo sin ti Vaya entonces ahora le vamos a poner A la piña La vamos a hacer pasadita Allí por ahí Como una Como un baño Así como las fresas Con chocolate Bañada Mete las manos Si usted tiene limpias las manos Y todo chef Mete las manos a la comida No se preocupe Y ahora la voy a ir poniendo Así a la orillita Miren Así cabalito Eso es lo que vamos a hacer Ya están Vaya aquí ya Esto también ya va a dar punto Al menos la primera Ya la podemos ir metiendo al horno Sí farabueno Qué grande Mira Si es que chula Mira esta mujer Mire Don Pei Si hubiera visto la carita De Julio Cuando había entrado Lo vio Cuando ella estaba Se estaba poniendo Ayer la había visto antes Todavía Y aún así Cuando entró aquí Este Julio Hasta la baba En la calle El pobre Me pasó así Como la chiquillada Como la chiquillada Cabal Hasta la baba 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 ¿No se acuerdan? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Una piña colada ¡Que le traigan piña! ¡No, no! ¡No, no! Piña colada ¿Qué quiere aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Respeta a su sobrino! Sí, respeta a su sobrino A su sobrino A su tío A su tío ¡Hola, Don Coco! ¡Don Coco! ¡Cómo ha cambiado, papá! Como son todas las niñas Ahí para allá Dicen Y Don Coco No me lo han visto Sí, Don Coco Sí, sí Usted es guapo, papá Si mire Solo le peinamos aquí No, no, la agarra puesta Cabal, por más de gramos No se puede Cuando no se puede No se puede Y miel Y miel Porque no había vainilla Aquí digo yo Que le pueden poner algo así Aquí acostaditas Para acá, mire, niña Porque hay bastante piña Porque acostada no caben, ¿verdad? A menos que Ah, ¿sabes qué? Apartamos la por mitad Y ponemos así las mitades Porque así aprovechamos Que esto que va quedando abajo Lo vaya agarrando Ya una vez la que quede ahí Qué rico va a quedar esto Aquí Ya va con todo Ya Ya va con todo Así cabalito Yo creo que de un lado Niña, fresa Porque todo más abajo Va a quedar bien bañado Con esa otra Bueno, bueno Aunque O así nomás O los dos lados Probemos Poner una sin bañarla Para que no se llene más ahí De Porque todo ya se escurrió ¿Verdad? Solo entonces Así, así cabalito Y si quiere con la cucharita Le puede bañar De esta misma O allí lo puede revolcar también Ah, le da vuelta Cabalito Le da una Pone y le da una vuelta Y ya estuvo Ahí cabalito Cabalito Todo eso se perdió De usted Niña Johanna De ese hombre tan inteligente Ajá Eso Johanna Sí Mejor va usted Sí Pues sí No sabe si es hombre Dice No he dicho eso Ah, no fue eso Yo lo estoy bien entendido Yo lo estoy No lo digo nada Ah, ok Pero de inteligente Que se refiere entonces No, como yo le dije Ese hombre tan inteligente Y dijo usted No, pues yo no sé Dijo Entonces no sabía Si era inteligente O a hombre Antes que hable de madre Ya le va Para echar la piña Dice usted Porque hay bastante piña Sí Va a echarle Y las pechugas Tienen que hacer O después hacemos una cosa Solo de esta de piña No, no, no Mejor Si después de dos Esa es la mitad Sí Ah, ya Ahí la tiene Si tenemos la otra Por aquí También la vamos a hacer Igualita Ahí está Piña caramelizada A este jamón ahumado Creo yo que es ahumado Sí La verdad que no la vemos Si no es ahumado Es quemarlo Pues sí Le echamos humo va a usted Y el cabalóca fake Sudando Vuela Qué valor Cómo ve a su prima Niña Cuquita Bonita Elegante va a usted Me costa Me costa ¿Qué siente Que su sobrino Digo que su tío Esté así Ahora despechado Como usted No Siempre 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 Va como que Pues sí Va Siempre sale a bailar La fresa ¿Qué pasó Don Julito? Le digo yo Que así lo hagan Para más fácil Para que no te conozco Aún solo Así que le pecho Así que vale Niña Norma Cómo viene de cambiada Mire, ve Niña Avatar Como siempre Niña Usted ¿Puede usted? Julito 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 Ahí le viene a un Pablo Ahí viene a un Pablo Imagínese Julito Le ponen Dos chicas ahí Bueno No, mejor no digamos Porque dos chicas No podemos decir que dos chicas Hola ¿A la escoba O a la Mónica? ¿La escoba? La escoba No, es en medio De la Jenny No, de la Jenny Jenny, ¿qué prefiere? ¿A la Mónica o la escoba? La escoba La escoba Hija, si no como a ovular Bueno, chicos Ya regresamos A ver cómo nos sale El invento aquí Con la niña Elena Y con el Julito Recuerde que todo Por el Julito De la Mónica Va a descuadrar Porque le digo que escogí La escoba Ahorita No, ahorita sí El Julito De la Ivana Sí, ¿verdad que sí, Julito? Ahorita Estamos en veremos Uy, qué bárbaro Cómo se da el hielo Fui, cómo tomó La hiela ¿Cómo se llama aquí ahí? Se me volvió La hiela Sí Si viera Julito Se decepcionó Ahora Algo que vio Se me fueron Las alegrías De la Mónica De este mundo Yo creo que voy a ir con esa capa Porque no va a quedar mucho Así, ¿verdad? Sí No se va A ¿Cómo se llama? Igual Igual que la era de hielo Más sencillo Que ya hay Vaya, entonces ya Me puede llevar esa Don Pei Pase adelante Por favor, Don Pei ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!